Colocamos aquí esto No, 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 no No hay nada, ¿verdad? No ¿Dónde estaba el despacho? Creo que se me ha olvidado un poco Rakatran, Rikitrin, Rocotron... Ya me acuerdo He hecho bien en matar a los Likers Más cómodo estoy Qué juego más guapo, tío Qué juego más guapo Una cosa que me pasa con Resident Evil Sobre todo con los clásicos Es que nunca sé cuál me gusta más Cuando juego al 3 Mi favorito es el 3 Cuando juego al 1 Mi favorito es el 1 Cuando juego al 2 Mi favorito es el 2 Cuando juego al Co-Verónica Mi favorito es el Co-Verónica Es algo que no me pasa con los nuevos A mí el Resident Evil 4 me gusta mucho Y creo que es un videojuego importantísimo Que ha hecho muchísimo bien en los videojuegos Sin embargo Se aleja Es el primer Resident Evil Que se aleja de la fórmula Que yo tenía Como Resident Evil Tiene muchísimas más acción Es un videojuego de acción Para mí Resident Evil 4 No es un survival horror Aunque tenga ciertos patrones Que recuerden al survival horror Como el tema de la... No sé De nada, en verdad De los monstruos Para mí es Resident Evil 4 Es más un juego de acción Con una pequeña dosis De survival horror Así voy Pero yo no cambio ningún Resident Evil nuevo Mira que el 7 y el 8 me gustan mucho Yo no cambio ninguno de esos Por ninguno de estos La verdad Los remakes Los remakes a lo mejor Verás Los remakes juegan en esta liga Yo no sabría decir cuál me gusta más Si el Resident Evil este O el remake El 2 remake No sabría decirlo ¡Claire! 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 El operativo renegado Albert Wesker Es que Wesker y Birkin Están aliados Porque Wesker quiere el Viru G Entonces trabaja en conjunto con Birkin Pero creo que Wesker También llega a traicionar Wesker traiciona a todo el mundo ¡Claire! Ah mira La carta es de William Birkin ¡Claire! ¡Claire! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La carta que prácticamente declara culpable a Birkin, al jefe Iron, ahí tira. Eso ni Alby se lo hace. ¡Claire! 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 ¡A laG Howard! ¡A la Schneider! ¡Gracias! ¡Gracias! Puto psicópata este ¡Gracias! ¡No podrías entender lo que sucedió! Estos monstruos de Umbrella destruyeron mi hermosa ciudad! ¿Cómo pudieron hacer eso conmigo después de todo lo que he hecho para ellos? Así es cierto. Estas trabajando con Umbrella. Entonces debes saber sobre el virus G. ¿Qué es? ¡Dale! Si debes saber, es el agente que puede convertir a los humanos en las armas de biógenas. Superiores al virus T en todas formas. Dr. William Birkin es el genio detrás del proyecto. William Birkin. Estoy seguro que ya has visto a esta pequeña chica que está pasando por aquí en algún lugar. ¡Gracias! ¿No? ¿No? En caso de que ya no lo hagas ya no lo hagas, el monstruo que ha estado rompiendo mi corazón, es aún otro producto del virus G. El biógeno ultimo. El biógeno. Umbrella debe estar tratando de cubrirse sus camas. Pero si tengo que ir, voy a llevarte conmigo. No. 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 ¡Ah! ¡Qué alegría! ¿No puedo quitarle la pistola? Jefe Iron era un Predator. ¡Ah! Anda, coño. Cosas perturbadoras. Cosas perturbadoras. Me perturban. Y eres mi sensibilidad. Bueno, venga, vamos para abajo. Lo mataremos con la ballesta y con la pistola y con insultos y escupitajos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La medalla del lobo. Como en el 1. ¿Claire? 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 Recuerdo que Birkin buscaba a la hija Porque como tenía la misma sangre que él Era como el sujeto perfecto Para crear embriones Y por eso la buscaba Para meterle los bichos esos Son las 7 Pues quiero tomarme un café Vamos a tope Ahora guardamos Vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver Don Weller Ya ponle mister, coño Don Weller suena a cachondeo, cojones Don Weller Que puta mierda de mister Weller y se acabó Mister Paco No, no, no No, no, no Vamos a guardar por si acaso Me acuerdo que con Leon ahí estaba Las piezas de De la escopeta, me parece A lo mejor me estoy flipando Antes de quitarlo voy a ver que hay Simplemente por tener un poco de idea Vale Ya está Eso era todo Pues lo voy a dejar aquí Voy a tomarme un cafelillo Me voy a comer unos dulcecitos Y probablemente Venga de nuevo Porque estoy muy enganchado al Resident Evil 2 Me gusta Y así A ver si tengo vídeo para todo Para toda la semana Hasta luego Hasta luego No, no, no Así